Y así usamos todo lo que se pudo para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. En la zona maya sí sucedió, presidente. No, no. Esa es la información que yo tengo, aunque respeto a tu doctor de vista.